Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con una partidita de LOL, esta vez voy leasing y vamos allá Bueno chicos, tenemos problemas de conexión, así que... Bueno chicos, ya estamos acá después de un error de reconexión, de conexión, perdón Entonces, bueno, vamos a ver, yo no soy main leasing, pero me gustaría... no, entras Voy a mejorarme la... creo que debería mejorarme la E, o la W, no lo sé, creo que la E estaría bien Y pues vamos a ver, no soy main leasing, pero pues... vamos a practicarla Main... A ver, obviamente voy a manquearla porque voy a intentar hacer, digamos, ¿sabes? Es como... utilizar la R de maneras como... no me acuerdo ni el nombre, como se llaman esas jugadas Tipo, pararse detrás, posicionarte detrás del enemigo, meterle la patada hacia tu... ¿sabes? Y no sé, intentar hacer lo que podamos Y ya está Bueno, creo que perdí mucha vida ahí y gasté el smite Vamos a intentar gankear... aquí a la caperucita roja, ahí está O no, no, mejor abajo que están... Dándose... guerra Nada, subamos Vamos a ver cómo podemos hacer un gank efectivo Vale Ya, pum Estos hubieran fallado esa Q, ¿verdad? Soy main Estoy jodiendo, ¿ok? No, no la tomo en serio Ok, el un gran enemigo es un FLA-EPEX-T Pero no sé dónde está No Ok, no sé jugar, así que... Bueno, perdón Uy, tiene la R... Tiene la R y no me da cuenta Me pudo haber guansoteado ahí Uf ¡Qué nivel! Ok Buena Toca Me quitaron la kill, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, ese nivel! ¡Ay, no! Hubiera salido épico, may Si puchea Bueno Se intentó Y viene el filete de este... ¡Ah! ¡No! Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Para, para! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! ¡No! No alcancé ¡Ay, no! Eso no me lo esperaba ¡Vamos! ¡Un pedo adelante! ¡Ay! ¿Lack? ¡Lack! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Alejate! Bueno Espero no morir en el intento Y... Creo que no me morí Ayuda ¡Uuuh! ¡Mi R y el... ¡Uuh! ¡Bombazo! Ok Eso fue patético Ok Creo que aquí voy a tirar el helado ¡No, no, 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 no! Me pueden Me pulsan ¡Ah, nani! ¡Ay! ¡Ay! Vení, vení para acá Vení, vení ¡Uuuh! Soy muy pro LOL ¡Tú me gustas mucho Combatante ¿Cómo me animo a lo animante? ¡Krrr! 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 Nada más para mí ¡Uy! ¡San! ¡Uuuh! ¡Yo qué juego, pa! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Por aquí! Mi R la acabo de gastar ¡Nea! Creo que me divierte jugar con Lee Sin Por lo de, no sé, como la movilidad La patada, no sé Todo tiene Ayuda, ayuda ¡Uuuh! No, porque No me ayudaron ¿Qué pasó con tu R? Si la tenías, ¿qué no? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Salió el, maero Espero que esta partida dure más porque si no tendré que grabar otra para hacer un video entero, con una y no con dos, digo con sí, exacto, bueno, no sé que se hace un leasing normalmente, así como para hacer daño, pero yo me hago la build que tengo ahí por ahí predeterminada y ya, ya sé, no quiero hacer algo, no quiero ir a matar, como un buen leasing asesino, con Joumu, o era Joumu, Joumu, oh, 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 pero por qué no se bota, no es un buen, uy, sano, tanto, tanto le quita, tiene que ser un buen, eh, Darius, que se bota por todo sin pensarlo, oh, oiga, oiga, pero es que es como papel el vago, veo que no le ha, o sea, a Toss le, a Toss le hace un montón, no hace daño, nanii, tan, 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 tan Space Se me botó Se me botó Uy, corre Bueno, vamos a ver Hacemos Así era Uy, sano Ok ok Entonces El truco es hacer así O sea, uy sano En plan, tirarse así Así, así, así Luego Así Uy, uy No me dieron ni asistencia por eso ¿Qué está pasando aquí? GG, easy peasy Ah, mi kill Espera, espera, espera Espera, no terminen No terminen Nani No, no me dejaron hacerlo Bueno chicos, hasta aquí el video de espero Bueno, si veo que este video no va para un video entero Entonces meteré otra partida Y si no, pues Subiré esta partida así solita Y espero que les haya gustado Yo me divertí bastante en esta partida Así que volveré a jugar leasing próximamente Adiós